¿Por qué vine aquí a una altura perdera de tiempo? Igual yo ni necesito esto pues, no tengo ningún tipo de problema, no tengo un vicio, yo considero que soy una persona responsable, pero realmente no entiendo qué hago aquí, pero bueno, ya tengo que hacer frente, voy a seguir. Ya que ya les conté mi experiencia, no sé si estás preparado para contarnos tu experiencia. No. Bueno, sí, la verdad es que tengo un problema con el uso excesivo del plástico y pues la verdad es que soy un plástico ático. ¡Gracias!